Hace presión alta, esperan en su campo o tres cuartos para dejar los centrales que salgan y después ahí se va a hacer bloque en el medio campo y marcar. Llevando Venezuela por intermedio de Machis, atención a Junior Moreno. A la carga ahora el cuadro venezolano con Ronald Hernández, Ronald Hernández insiste Venezuela. Bien, sin embargo Yoshimar Yotun, Trauco para cooperar, Cueva quiere salir, presiona la bicolor, ataca con la padula, Cristian Cueva, espera la padula, vamos Perú, presiona Cristian Cueva, no te caigas la padula, la padula, Cristian Cueva, viene el primero, viene el primero, André Carrillo, André Carrillo, surge André Carrillo, vamos André, la padula, ¡ay! ¡Gol! 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 Peruano, apareció la padula, el chasqui, el gladiador, y a Luca la padula Vargas en el Olímpico de Caracas, señala el camino de la victoria, esa palabra bendita llamada gol, cántalo país, no te rías, canta que cantan los felices, ¡Gol! ¡Gol! Peruano, Gianluca, la padula comenta, Erick Osores y Oscar del Portal. ¡Gol! ¡Gol de Perú! ¡Gol! ¡Coca-Cola! ¡Qué buen gol! Se gestó muy bien desde el área, con tranquilidad, con paciencia, y luego Cueva y la padula se juntaron en una combinación letal, y Carrillo después, mira la pelota que le pone, Oscar. ¡Oh, genial! Se juntaron, tenían que juntarse, hacer diagonales, aparecer al espacio, estar más juntos, lo hicieron, y vino el gol. La verdad que felicidad absoluta, que sirva para manejar el partido, que sirva para mejorar. ¡Gol!